MIGRÉ MIGRÉ en la escuela MIGRÉ en la escuela Buenos días, Philip Buenos días, señor ¿En qué puedo ayudarle? Quiero hablar con el comisario MIGRÉ Lo siento, pero me temo que tendrá que conformarse conmigo ¿Qué desea? Soy Joseph Gaston Vivo en una aldea cerca de la Rochelle Y he viajado durante toda la noche Necesito la ayuda del comisario En primer lugar, no tenemos jurisdicción sobre la Rochelle Y en segundo lugar, el comisario MIGRÉ está muy ocupado Necesito su protección Van a detenerme por asesinato Ostras 65 francos De la Rochelle Soy maestro de escuela en un lugar llamado Sant Andrés Irmer Es conocido por sus famosas ostras y sus mejillones Eso es todo ¿Y a quién se supone que ha asesinado usted? A Leonie Vigá La empleada de Correos ¿Cuándo murió? El martes por la mañana Le dispararon en un ojo ¿Lo hizo usted? No, le juro que no Pero ellos lo creen Me temo que el inspector Janvier está en lo cierto Allí no podemos hacer nada Póngame con la gendarmería de la Rochelle El comisario MIGRÉ no tiene tiempo Buenos días Comisario MIGRÉ Usted es el comisario jefe en MIGRÉ, ¿verdad? El capitán Daniel U me dijo que no abandonara la aldea Aunque no tiene pruebas suficientes para detenerme Al menos por ahora ¿Y si el capitán Daniel U no tiene pruebas suficientes para detenerle ¿Por qué se marchó? Porque piensa obtenerlas Ellos se las proporcionarán sea como sea ¿Ellos? Los aldeanos Me odian y a mi esposa también No somos de allí Nunca nos lo han perdonado Hábleme de Leonie Virar Era una mujer rara Odiaba a todo el mundo y todos la odiaban ¿Por qué tampoco era de allí? No, porque cuando llevaba a la oficina de correos Leía la correspondencia de todo el mundo Escuchaba las conversaciones telefónicas Y utilizaba los secretos de todos para molestar Su afición consistía en enfrentarnos a unos contra otros ¿Estaba casada? Leonie ¿Por qué cree el capitán Daniel U que usted mató a Leonie Virar? El disparo fue hecho con una carabina de aire comprimido Como la que tiene mi hijo Muchos muchachos la tienen Fue una moda el año pasado ¿Alguna otra razón? Cuando me interrogaron dije que la carabina estaba en su habitación Y no era así La encontraron en mi cobertizo Jean Paul debió dejarla allí El maestro de escuela de mi pueblo tampoco era muy querido Supongo que irá con el oficio ¿Perdón? Sin embargo yo le apreciaba Lo recordaré siempre ¡Qué tiempos! Megré Sí, enseguida voy Le aseguro que no escaparé Se lo prometo Es usted mi única esperanza Hemos hablado con el capitán Daniel U de la Rosel Quiere que le obliguemos a volver Dice que tiene pruebas más que suficientes para detenerle Un chico acaba de proporcionarle una Uno de sus alumnos Iré allí a echar un vistazo ¿No irá a implicarse en esto? Me gustaría comprobar si esas ostras son tan buenas como dice todo el mundo ¿No irá a implicarse en esto? ¿No irá a implicarse en esto? ¿Algo más? Al preguntarme dónde estaba yo cuando se efectuó el disparo, dije que estaba en clase, pero no era cierto. Lo olvidé por completo. Supongo que serían los nervios. ¿Dónde estaba? Durante el recreo salí unos minutos. Soy el secretario del ayuntamiento, además del maestro. Fui a llevarle unos papeles a un granjero para su pensión. ¿Puede él corroborarlo? Oh, sí. Después pasé a ver a mi esposa un par de minutos. No se encuentra muy bien últimamente. Estaba durmiendo. ¿Y fue entonces cuando sonó el disparo? Eso parece para mí desgracia. Es un honor conocerle, señor. No serán necesarias. Señor. ¿Se da cuenta, capitán, de que no estoy aquí a título oficial? Eso no es ningún problema, señor. Todo lo contrario. Aunque creo que ahora tenemos una prueba concluyente. ¿La del muchacho? Sí. Él vio a Gastén salir del cobertizo donde se encontró la carabina cinco minutos después de oírse el disparo. Es extraño. La muerte se produjo el martes. ¿Por qué esperó 48 horas para comunicárselo? Me estaba asustado. Imagínese su propio maestro. Es normal. Dígame, capitán, ¿hay algún hostal en Santandré donde pueda probar platos típicos de aquí? Sí, si es que le pide el camino, por supuesto. Puede ser. Ni mejillones ni ostras. El martes hubo marea muerta. Por eso no tenemos ostras ni mejillones. Entonces solo el vino. Bien. ¿Cuántas noches? Dos, tres, quién sabe. Hasta que haya probado que el maestro es inocente. ¿Usted cree que es inocente? Si no, ¿qué iba a hacer usted aquí? Permita que le invite un trago, señor Pommel. Acepto, gracias. Mire, el de la nariz rata oyó el disparo. Estaba en su jardín. Teo, tú oíste el disparo, ¿verdad? Pues claro que lo oí. ¿Qué hora era? ¿Lo recuerda? Las diez y diez. Él me lo dijo. A su saludo, señor. Es el teniente de alcalde. Cuando se acuerda de hacerlo. ¡Al diablo con vosotros! Y especialmente con la gente que viene a meter la nariz donde no le importa. Marcelén, el carnicero. ¿Es siempre así? Solo después de media botella de perlón. Generalmente a la hora de comer. ¡Pescados esta misma mañana, señor! ¡Mire qué frescos son! Hola. Buenos días. Colegio San Jan. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Hola, señor. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Hola. Buenos días, señor. Comisario Megre. Buenos días, señor. El capitán me dijo que vendría usted. Soy el doctor Bresel. Acabo de visitar a la señora Gastel, la esposa del asesino. ¿O no es el asesino? Ya me dijo él que no estaba bien. ¿Es esa la casa de Gastel? Aún a riesgo de traicionar mi juramento hipocrático, nunca se encuentra bien. Buenos días, señora Marcelén. Buenos días, doctor. La mujer del carnicero. ¿Cómo lo sabe? Claro, el cotilla de pomer le habrá estado chismorreando. Oiga, ¿le ha contado lo de Chébasu? ¿Quién? Escuche. Los Gastel vivían en Courverbois. Los dos eran maestros en una escuela muy buena y Chébasu era, además, concejal. Un tipo fuerte y atractivo, por lo visto. Desgraciadamente, la señora Gastel desarrolló lo que podría definirse como pasión devoradora por él, a la que él respondió con gran entusiasmo. Podía hacer lo que quería con ella y lo hizo, siempre que tuvo oportunidad. Buenos días. Buenos días. Hasta que un día, la mujer de Chébasu se presentó en la escuela y disparó sobre ella. Le dio en el hombro. Poco después, a los Gasteles entró un deseo vehemente. Hola, un deseo vehemente por el aire fresco del campo. Y vinieron aquí. La pobre mujer nunca se recuperó. Todo eso es muy interesante, doctor. Pero, ¿qué tiene que ver con la muerte de Leoni Virar? Nada en absoluto. Excepto que Leoni solía asomarse a la ventana esa de allí y pregonarlo a los cuatro vientos haciendo comentarios maliciosos al respecto para delicia de los aldeanos. ¿Le gustaba a usted Leoni Virar? ¿Gustarme? Era sin duda la mujer más desagradable y venenosa que he conocido en mi vida. Mi teoría es que el pueblo entero conspiró para matarla en beneficio de la humanidad. Y ahora, si me disculpa, tengo que irme. ¿Señora Gastel? No hay nada ahí, señor comisario. Se llevaron la carabina. Porque es usted el comisario Megré, ¿verdad? Hola, Jean-Paul. Te llamas así, ¿no? Sí. Ve arriba, Jean-Paul, y sube con tus deberes. ¿Cómo estaba Josep cuando se lo llevaron? ¿Le dio algún mensaje para mí? Estaba tranquilo, muy bien. Pero no me dejó ningún mensaje, lo siento. Me considero culpable de lo ocurrido. ¿Por qué le obligó a venir? Sí. Sé por qué vinieron. Sé lo de Shebasu. No suele ocurrir a menudo. Pero hay circunstancias que impiden a ciertas personas razonar. Es una especie de locura. No se sienta avergonzada. Josep tenía unos proyectos magníficos. Posee una mente privilegiada, excepcional, pero nadie se da cuenta. Siempre le he amado. He destrozado su carrera. Pensé que podríamos comenzar una nueva vida aquí. Los aldeanos se mostraron recelosos, pero la gente del campo es así. Luego se enteraron de lo mío. Fue peor para Josep que para mí. Después de eso, ni los niños le guardaban respeto. Dígame, ¿hay alguien en particular que se haya mostrado desagradable? ¿Alguien que le desprecie especialmente? Sí. Teo. Teo Kumar. ¿El teniente de alcalde? Irrumpió aquí un día el invierno pasado. Josep y Jean Paul estaban en la escuela. Estaba borracho, como siempre. Me tumbó en la mesa de la cocina, riendo. Le arañé la nariz, sangraba, se puso furioso. Dijo que sabía que a mí esas cosas me gustaban. No siga. Comprendo que es doloroso. No, prefiero contárselo. Odian a Josep porque es honrado, ¿entiende? Sabe que ninguno paga los impuestos que le corresponden y eso no se lo perdonan. Porque él trabaja también en el ayuntamiento. Así es, ganan una fortuna con sus granjas y sus mejilloneras y ninguno declara ni un franco. Quieren que él les firme certificados falsos, pero él se niega. Porque es un buen hombre. A pesar de todo lo que le hice, sigue siendo un buen esposo. Y por eso le detestan. Me gustaría hablar con su hijo. Le diré que va. No, no. Quiero ver su habitación. ¿Interrumpo? No importa. ¿Se te da bien la gramática? Trabajar, se ve que trabajas. ¿Eres el primero de la clase? No. No, claro. Acusarían a tu padre de favoritismo, ¿verdad? ¿Te alegra haber faltado al colegio hoy? Mamá dijo que no saliera de casa. En fin, no es más que un maestro suplente. Le han enviado de la Rochelle esta mañana. No será ni la mitad de bueno que tu padre. ¿Recuerdas lo que pasó el martes por la mañana? ¿Por qué no me lo cuentas? Escúchame, te gustaría que tu padre pudiera volver a casa, ¿verdad? ¿Recuerdas si tu padre salió del colegio durante el recreo? Sí, se marchó. ¿Y recuerdas qué ocurrió después de que se fuera? Imagino que en ese momento estaríais jugando. O en vez de jugar, solo estabais hablando. ¿Con quién iba a hablar yo? Soy el hijo del maestro. ¿No tienes amigos? Yo creía que ibas a disparar con tus amigos. ¿Quién le ha contado que iba a disparar con ellos? Le juro que yo no maté a Leonir Virar. Pues, ¿quién lo hizo? Jean Paul, tu padre está en prisión. Por la declaración de uno de tus compañeros. Por un asesinato que no cometió. Si hay algo que tú sabes, tienes que... No sé de qué me está hablando. Yo no sé nada. No vi nada y no tengo nada que decirle. Jean Paul. María nos espera. Es polaca. Vino aquí a los 16 años. No entiende muy bien el idioma. Es refugiada. Y trabajaba en casa de Leonir Virar desde hacía varios años. ¿Qué hizo usted cuando la encontró, María? ¿Lo sintió mucho? Sí. Gritó y echó a correr llorando calle abajo. La vieron unas cuantas personas. ¿Con qué frecuencia limpiaba en su casa? Todas las tardes. También hacía la compra. Se encargaba de casi todo. ¿Verdad, María? Sí, sí. A menudo me decía que iba a dejármelo todo, ¿sabe? Su dinero y la casa. Porque yo le ayudaba mucho. ¿Eso le decía? Sí. Pensaba hacerlo. Para fastidiar a su sobrina. Era por eso. Hemos hablado con la sobrina. Es una buena familia. Su marido es policía. Bueno, el único policía de la aldea. Un hombre honesto. ¿Sabe la señora Celie lo del testamento? Bueno, es que todavía no lo hemos encontrado. Y claro, si no aparece... ¿Entonces no me darán el dinero? Pues... Ella me pagaba la mitad que las otras. Bruja. Pero todavía puede aparecer. ¿Cuántos hijos tiene usted, María? Cinco. ¿Cinco? ¿Qué hace su marido? No tengo marido. No, María no está segura de quiénes pueden ser los padres de sus hijos. ¿No es cierto? De todos, no. Pero de dos, sí lo estoy. ¿Sabe alguno de esos dos que Leonie le había prometido dejarle a usted todo? Se lo conté a Teo. Y dijo que cuando la casa fuera mía, iba a casarse conmigo. Estaba borracho cuando me lo dijo. En mi vasta experiencia, capitán, de la que imagino que estará usted deseando aprender... Desde luego que sí. El ingrediente vital en este punto de la investigación es una gran jarra de vino blanco en un bar bien repleto de humo. Aún es pronto para mí, señor, la verdad. Un buen consejo, capitán. Si quiere alcanzar la cima en su profesión, nunca utilice la frase, aún es pronto para mí. Si pretende avanzar en su carrera. Señor, si no le importa, quiero enseñarle algo. Espere un momento. No me diga que sabe dónde venden ostras. Han sido utilizadas recientemente. Es lo único que sabemos. Si no le hubieran alcanzado en el ojo, sólo habría resultado ligeramente herida. Así que quien lo hizo, o es un experto, o tuvo suerte. O no tanta. Sí. ¿Tiene Teo Kumar una de estas? No, una de caza de doble cañón. ¿Quiere que le haga venir? Ya le hemos interrogado nosotros, pero... Hábleme sobre los Salier. Si no le importa... Oh, lo siento, perdone. Dice usted que son buena gente. ¿Es tal vez porque el señor Salier es policía? En absoluto. Me parece una familia muy agradable. ¿Tienen hijos? Sí. Ya le hablé de su hijo Marcel. Es el muchacho que vio a Gastén salir del cobertizo. Ah, sí. El que tardó 48 horas en decidir que debía contárselo a usted. Tranquilo, Marcel. No te preocupes. Es un señor muy educado. Está dispuesto a colaborar con usted. Excelente. Hola, Marcel. Voy a decirle a su madre que llegará un poco más tarde. Si me necesita, llámeme. El juez de instrucción ha interrogado a Gastén esta mañana. Tengo que estar en la Rochelle a la hora. Qué maravilla no tener que tratar con jueces de instrucción por una vez. Me parece increíble. Seguro que nunca dices mentiras, ¿verdad, Marcel? Sí, señor. Algunas veces, pero siempre me confieso después. ¿Enseguida? Bueno, en cuanto puedo, para no morir en pecado mortal. Pero no serán mentiras muy grandes, muy graves, ¿verdad? No sé. Hace dos meses me rompí los pantalones trepando a un árbol. Y le dije a mi madre que me había enganchado con un clavo del jardín. ¿Y te confesaste por eso? Sí, señor. Al día siguiente. Hola, señor comisario. Buenos días, señor comisario. Hola, señor comisario. Hola, señor comisario. Me gustaría dar una vuelta por tu clase, Marcel. ¿Quieres enseñármela? Claro que sí. ¿Quién es Philip, un amigo tuyo? Mi mejor amigo. Es el hijo del señor Marcelin, el carnicero. ¿Ha venido hoy al colegio? No, tuve un accidente el mes pasado. Estábamos jugando y le pilló una motocicleta. Ah, se pondrá bien, espero. Cuando le quiten la escayola. Eso dicen. Por mí no se vaya, señor. No, no, tenía que irme de todas formas. He oído decir que hoy han cogido algunas ostras. No quiero perdérmelas. Un chico muy listo, comisario. El mejor de la clase. Bien. Dime, Marcel, ¿dónde te sientas? Aquí. Ahí. ¿Dónde estabas cuando viste al señor Gasteán salir del cobertizo? En la ventana. ¿Y por qué viniste aquí? ¿Por qué oíste el disparo? No. Los otros estaban haciendo mucho ruido. Solo oía al herrero errar a un caballo. Mis compañeros se ponen a hacer el gamberro cuando el maestro no está en clase. A mí no me gusta. ¿El hijo del maestro también? Jean Paul, no. ¿Tiene muchos amigos? ¿Juega con vosotros? No. No, señor. Él no juega con nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no os cae bien su padre? Es por eso, ¿no? ¿Te gusta el maestro? No. Es injusto. Me pone las mejores notas, aunque Jean Paul lo haga mejor que yo. Me gusta ser el primero, pero solo cuando me lo merezco, no siempre. ¿Y te gustaba al Leoní virar? No. Me decía cosas cuando pasaba a su lado. Estoy confundido. ¿Seguro que viste al señor Gastén salir del cobertizo? ¿Seguro que era él? Sí. Cinco minutos después de producirse el disparo. Sí. Pero no le viste con la carabina. No. No. Así que ya ha pasado la marea muerta. Temo que no. Solo conseguimos coger unas docenas cerca de la costa. Tienen buen aspecto. Deme unas cuantas. Lo siento. Se han terminado. Espere la semana que viene. Estará todavía aquí, ¿no, comisario? A menos que haya descubierto antes al asesino. Jack, la sal. ¿Ya ha resuelto el misterio? Una leyenda viviente como usted no puede ser derrotada por un pequeño crimen local. Qué barbaridad está. No es más que el ruido de un coche, doctor. Yo que usted me preocuparía menos de estas cosas y un poco más de sus pacientes. ¿Se divierte, comisario? ¿Qué le ha hecho para que le trate así? Son gajes del oficio. Si se encuentran bien, no tienen nada que agradecerte. Si no, es que eres negligente. Gracias. Y la familia Marcelén está pasando una mala racha, es verdad. Su hermano está en un sanatorio y dos de sus hijos murieron al nacer. ¿Y por si fuera poco, a su hijo le atropelló una moto hace un mes? Hay personas con mala estrella. Y Marcelén es uno de ellos. Abrió una carnicería en la Rochelle y perdió hasta la camisa. Tomaremos una copa. No. Sé que hay quien trabaja mejor con una copa encima, pero yo no soy de esos. ¿Qué pasa? Estaba pensando que los pacientes a menudo se muestran hostiles como si les molestara. Que supiera sus pequeños secretos que nadie conoce la mayor parte de las veces. Ni siquiera sus seres más queridos. Pero eso no significa que no le quieran. Claro que no. ¿Incluido Marcelén? Sí. Marcelén tiene muy buenas razones para no odiarme. ¿Y Leonie Virar? ¿Le odiaba a usted? ¿Leonie? Estaba convencida de que yo quería envenenarla. ¿Y era cierto? Comisario, si quiere interrogarme tranquilamente, le propongo que lo haga a la hora de comer. En mi casa. Que le parece mañana después del funeral. Iré encantado. Pero dígame, ¿quién cree que asistirá al funeral de Leonie Virar? Todos los sinvergüenzas y los hipócritas, los borrachos y también los avariciosos. Será como una manifestación. El capitán Daniel Wu vino esta tarde. Fue muy amable. ¿Por qué no iba a serlo? Me ha parecido una persona muy competente. Hábleme del doctor Bresel. ¿Su esposa y usted le conocen bien? Al menos con él se puede mantener una conversación. Es un hombre culto, una rareza por estos lugares. Pasamos con él algunas noches porque lo pregunta. Se llevaba su esposa especialmente bien con él. El doctor Bresel me contó todos los detalles de su aventura, señor Gastén. Lo que ocurrió. ¿Por qué vinieron aquí? ¿Quién se lo contó? Mi esposa. No tuvo más remedio que decírselo. Estaba deprimida. Necesitaba pastillas. ¿Y quién se lo dijo a Leonie Virar? ¿Usted? Alguien tuvo que decírselo. ¿Quién más lo sabía? Aparte del cura y el médico. Dos personas en las que según dicen podemos confiar. ¿Van ustedes a la iglesia? No, la verdad es que no. Muy listo. Pero aunque esté en lo cierto, no sé qué tiene que ver eso con el asesinato de Leonie Virar. Solo demuestra que Bresel es tan falso como todos los demás. Así es. Por favor, saca unos cuantos vasos. No, 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 no. Hola. Hola, buenos días. Tengo entendido que ayer fue a ver a Gastén. El juez de instrucción y yo estuvimos charlando. No podemos declararle culpable basándonos solo en la declaración de un testigo, siendo además un crío. Y sobre todo siendo inocente, capitán. Bueno, él insiste en que no se acercó al cobertizo el martes por la mañana. Dice que el lunes tal vez. Es el señor Salier, el padre de Marseille. Y esa es la madre. La que espera heredarlo todo. No veo a la señora Gastén ni a Jean Paul. No creo que fueran muy bien recibidos aquí, ¿no cree? Precisamente hoy. ¡Suscríbete y activa la campanita! Bueno, se acabó. Siento dejarle, pero me están esperando. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Muy agradable! ¿Falsifica a menudo certificados médicos para sus pacientes? ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Supongo. Philip se cruzó delante de la moto. El conductor no tuvo tiempo de parar, pero aceptó la culpa porque estaba asegurado y no tenía nada que perder. Sí. Es un paciente mío, un granjero. Yo le convencí. Pero no tengo idea de lo que estaban haciendo los críos. Fue semanas antes del asesinato. No veo que tenga relación. Es una pena que Leonie Virar no esté aquí para ayudarnos, doctor. Adiós, doctor. Muchas gracias. Disculpe, señor. Mi esposo no está. No vengo a verle a él. Quiero hablar con Philip. Adelante. Hola. ¿Es usted el policía de París? Eres un chico muy listo. ¿Los haces tú? Sí. Para no aburrirme. Estoy encerrado todo el día. Es bonito. ¿Por qué no te han quitado ya la escayola, Philip? La pierna ya está bien, ¿no? Ha hablado con el doctor, ¿verdad? ¿Dónde estabais? Cerca de la casa de Leonie Virar, ¿verdad? Un mes antes de morir ella. ¿Qué hacíais? Íbamos a meterle una herradura en la cama. Vaya, claro. La herradura ya me acuerdo. Intentaba entrar por la ventana cuando me vio. Me fui, pero siguió gritando. Y la moto me atropelló. No me siento culpable. Siempre se metía con mi padre. Y le obligaste a prometer a Marcel que no diría que la culpa del accidente fue tuya. Y así tu padre podría cobrar la indemnización. Necesita una furgoneta nueva para poder cargar más y ganar más dinero. Pero si usted lo descubre... No, no. Yo no voy a decir nada. Pero tendrás que tener mucho cuidado con acercarte a la ventana. Porque si alguien ve que puedes andar... ¿Te vio Leonie Virar? Siempre estaba allí enfrente. Y me enseñaba la herradura cada vez que miraba. Estaba seguro de que se lo contaría a alguien. ¿Qué te ha dicho Marcel antes de salir de aquí? Que lo contaría a todos y volvían a preguntarle. Lo pensó durante el funeral. Y confesará que no vio al señor Gastén, sino a ti... asomado a la ventana. Sí. Y que después se acercó a la otra ventana... y vio a Leonie Virar. ¿Le disparaste tú, Philip? Yo... solo estaba apuntando a la ventana. De verdad. Quería... asustarla. ¿Algo nuevo? Philip Marcelin ha confesado ser el autor de la muerte de Leonie Virar. ¿Qué? ¿Alguna de estas carabinas es suya? No. Pero él estaba en la cama cuando se efectuó el disparo. ¿Tiene una pierna rota? Tuvo una pierna rota. Pero si la carabina no está en su habitación... ¿Dónde está? ¿Quiere que registre la casa? ¿O desea que le detenga? ¿Tiene que volver a la Rosel, capitán? Pensaba hacerlo, sí. ¿Puede aplazarlo? Por supuesto. Si quiere que registremos la casa... No va a ser necesario. Si todo va bien, necesitaré que me lleve a la estación dentro de una hora. Espero poder coger el tren nocturno de vuelta a París. ¿Dónde está la carabina? Abajo, en el cobertizo. ¿Y quién la puso allí? Está claro que tú no pudiste bajar y cruzar el jardín con la escayola. ¿Fue tu padre quien la bajó? No. Bueno... Sí. Lo hizo él. ¿Justo después? Sí. Él vio lo que ocurrió. Estaba en el jardín. Junto al cobertizo. Y podía ver a Leoní Virar tan bien como tú. ¿Qué ocurrió realmente? Dime, ¿qué ocurrió? ¿Le importa esperar abajo, señora? Yo bajaré enseguida. La carabina ya estaba en el cobertizo, ¿verdad? Tu padre la cogió y disparó contra Leoní Virar. ¿Qué le pasará a mi padre? Tienes que contarme la verdad, Philip. La vio en la ventana. Le estaba sacando la lengua. Siempre lo hacía. Y luego comenzó a decirle cosas desagradables. Lo vi todo. Entró en el cobertizo, cogió la carabina y le disparó. Apuntó con cuidado. Que va, estaba muy furioso. Y además no tiene puntería. Se asustó mucho cuando la vio caer. Tiró la carabina y se fue corriendo y volvió borracho. ¿Piensa detenerle? Así es. Tendrá que demostrar que solo pretendía asustarla. Marcel cree que lo hice yo. Por eso no dijo la verdad. Sí. Somos amigos. Dame un trago. Dame un trago. Se cree usted muy inteligente, ¿verdad? Pero todos me defenderán. El pueblo entero. Ya lo verá. Eso lo pongo en duda. ¿Qué pretende decirme? Que es bueno tener amigos, Marcelén. Pero no hay que aprovecharse de la amistad. Ha sido un honor, señor. Espero que haya disfrutado entre nosotros. Bueno, en parte. Desde luego que sí. Especialmente de las ostras y los mejillones. No se encuentran tan frescos en París. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!